Esta noche vamos a cantarles uno de los temas que también ustedes han solicitado muchísimo a todas las radios de la República Mexicana y allá en la Nueva Americana, con mucho cariño este tema de mi tocayo Jesús Lubiano de allá de Zamora, Michoacán una canción que nos habían solicitado con mucho cariño, los complacemos y los invitamos a que la cante con nosotros esto se llama La Cruz de Madera Vamos a dedicar esta canción especialmente a la señora de aquí de enfrente una canción que nos habían solicitado y se llama La Cruz de Madera Va con mucho gusto para don Héctor Salvador Alonso, la señora que la acompaña con mucho gusto encantado de que todos ustedes estén con nosotros esta noche amigos este exitazo fuerte de Huracanes del Norte que todos lo recordamos y les invitamos a que la canten con nosotros, se llama La Cruz de Madera Cuando al pantyón ya me lleven no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando la canción que más me agrade Y el roto ahí en lo adentro te digo con buena sangre Este mundo es muy chiquito y llorando de verdad Por eso quiero me lleven como una banda tocando Cante no lloren muchachos que yo les estoy reposando Y si al correr de los años mi tumba estaba volada Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarque las iniciales de aquella cruz olvidada Ponte en la tierra y no olviden que el que me diga no está Adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre Adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre Adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre Adiós hermosos lugares Adiós quibirmente señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba estaba abandonada Y aquella cruz de madera Ya me encuentran destrozada Remarque las iniciales De aquella cruz olvidada Porque en la tierra y no olvides Que el que no eres nada